Muy buenas tardes, noches o madrugadas mis queridos sobrinos, pues esta ocasión una vez más visitamos el tianguis de las torres para ver que podemos encontrar. Esta vez pues no tenía algo muy, muy en la cabeza, un objeto o una consola, no tenía ni un iPod, no tenía absolutamente nada de idea de idea que es lo que nos podíamos encontrar en esta aventura el día de hoy. Sí, checamos muchísimas cosas, checamos muchísimas situaciones las cuales nos podían convenir, pero otras fue difícil aceptar muchísimos tratos y muchísimas ofertas, dejamos ir muchísimas cosas como siempre. Yo creo que siempre cuando vas a realizar alguna compra en la cháchara pues te tienes que dar el arriesgue. Yo soy el Tío Guar y vamos a empezar esta aventura para ver cómo nos depara el destino aquí en las chácharas de las torres de la Vicente Guerrera en Iztapalapa. Vamos a ver cómo o qué nos podemos encontrar. No tenía qué podía yo, digamos, encontrar, porque nunca sabes qué vas a encontrar en este universo. Vamos a comenzar esto. De repente salen los cassettes, los chidos, muchos chamacos, pues todavía no conocían qué era esta madre, este no sé qué sea de música. Yo me acuerdo que me subía el carnaval en Iztapalapa y ponía a Ana Gabriela en vivo. Ahí va una pinche cucaracha. Ahí, acá te la sé. A ver si se está cansado. Ahí va. Si movemos este carnaval en Iztapalapa. Ahí. Ahí. Qué pinche suerte tengo. Ya la vieron. Ahí está. Pobre cosita fea. Acá tenlas. Por eso tienen que tener muchísimas cosas. No son las que compran. Pero bueno, estamos hablando de los pinches cassettes. Qué pinche visión tengo. Hasta ya no me quiero, ya me quiero mover. Pero les quería enseñar esto. Todavía encuentran. Yo creo que estas. Juan Gabriel. Son los cassettes que tenía mi padre. O sea. Ya están aquí los de Lucero, Madonna. Madonna. Estos eran para. Yo me acuerdo que esperaba para grabar canciones en la radio. Este. Estos eran para grabar música que salía en la radio. La grababa saliendo tiempo y tenías que estar pegados ahí. Si estaba bien chido. Aquí está otra de Lucero. Laura Pausini. Ana Gabriel. Juan Gabriel. Puta. Aquí tienen toda la colección de. De ellos. Pero si estaba unida acá. Porque salió la cúcar a la mácara. Por eso tienen que tener cuidado. No se vayan a llevar. Inquilinos a sus casas. Porque si está bien. Bien. Bien cabrón. No las guardes. Ya vi que hay. No aguanta, aguanta. ¿Qué traes nada más? Pues ah, chótale. Ahorita lo voy a. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Nintendo? Este si es original incluso este. ¿Te cabe para un play 2? Si, de hecho este es de play 2, para play 2 este, este, este también pero no en todos, no en todos los juegos. ¿Están jalando estos? Si, se sienten enteros y todo, son genéricos pero si están jalando. ¿Jalando y todo? Si, está jalando. Cuatro varitos por ese estado. Tantarito, lo menos carnal. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Pues mis sobrinos, creo que salió la otra chida. No me lo van a creer, es iPhone 5 o 6. La neta yo no soy partidario de comprar iPhones. Se me hace algo, pues algo inservible. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! Los iPhones no me laten mucho. La neta, la neta, no me laten mucho porque se llegan a, a ver, se llegan a, a descontinuar por el iOS, por el tipo de versión y el tipo de todo. Aquí un dato curioso de este iPhone. Nos costó 200 pesos, pero algo curioso es que dice, familia, varios artículos, celular, marca Apple, modelo, tal, tal, tal. Eh, características iPhone 5 de 16 GB. Rango, avalúo tres, diez, número de tarada. Trajeron aquí la chachara, es una caja llena de celulares. A ver si ahorita puedo tomar video. Llena de celulares de empeño. Y obviamente, si están empeñados, pues no tienen cuenta ni nada. 200 pesos calados, o sea, 200 pesos vale este iPhone 5. Eh, con, ¿qué será? iPhone 5 de 16 GB. No sé qué compañía. Pero, ¿por qué les puedo decir qué sirve y por qué lo agarré? Si no, no lo hubiera agarrado. Me marca, si se fijan. Ahí está. Me marca que lo tengo que conectar a la corriente. Ya calados, los vatos, te lo dan en 700. Entonces, me puse chingón. Vi este en 200. iPhone 5 viene de la caja de empeños. Vamos a seguir porque vi un 2DS. A ver si nos lo llevamos. Continuamos. Pues, mis sobrinos, ya llegamos aquí a casa y nos trajimos ese iPod. Ya le di una buena limpiada y obviamente no tenía pila y ya le metí pila. El iPhone 5 traía la etiqueta de un empeño. Que no lo crean. Hasta en las chacharas hay una caja de empeño. Ese iPhone no lo grabé en la caja porque obviamente, puta, sacaron dos cajas inmensamente grandísimas. La cual tenían iPods, iPhones, Samsung, Nokia, Motorola. Pero obviamente, el precio era 200 pesos si no te los llevas jalando. O sea, aquí tú te tienes que poner vivo. Yo lo agarré en 200 pesos porque le apreté el botón de power y me indicaba que necesitaba batería. Eso significa que si jalaban. Pero si te llevabas uno prendido. En este caso, si tú llevabas tu pila, lo conectabas y si prendía, pues te lo dejaban caer en 700 pesos. A los teléfonos que se les podía quitar la pila, pues obviamente se las quitaron todo y tenías que llevar una pila especial para el teléfono. Yo me puse vivo, me puse de trucha y agarré este iPhone 5. No es C, creo que es 5S porque es muy delgadito. De 16 GB y aquí ya lo estoy restaurando. Inmediatamente le voy a meter las contraseñas de mi red para ver qué tal jala. Obviamente no sé para qué compañía es. Pero bueno, es una casa de empeños que estaba en Xochimilco. Si se fijan en la etiqueta decía casa de empeño. O sea que le vendieron al vato esto una caja de teléfonos. Y para que te salgan 200 varitos, pues sí está chido. La neta sí aplica bien que te traigas un iPhone en 200 pesos. Y le servía absolutamente todo. El Touch estaba intacto, la pantalla estaba intacta. Obviamente tengo un cable de carga, el cual lo pedí prestado para que se pudiera obviamente probar este iPhone. Aquí ya le metimos toda la cuenta del Wi-Fi para que pudiera darnos el paso. Y me pedía otras situaciones que metiera un Apple ID. En este caso una cuenta, pero no la saltamos y también nos dio paso. El chiste de esto era probar a ver si funcionaba el iPod. Porque raramente, escasamente te puedes encontrar en las chacharas un teléfono jalando que no tenga cuenta. Existen, pudo haber sido un volado que este iPhone tuviera cuenta. Pero obviamente si está por atrás rotulado que era de una casa de empeño. Supongo que en las casas de empeño obviamente les quitan las cuentas y los dejan limpio. Dicho y hecho señores, el iPhone no tenía cuenta. Solamente le tenías que meter tu cuenta o tu correo de Apple ID para que pudieras echarlo a volar. Y tuviera diferentes formas de poder usarlo. Obviamente no sé en qué cuenta o qué compañía tenía. Pero efectivamente el iPhone 5S jalaba al 100. Yo lo intentaba configurar y bueno, bienvenidos a tu iPhone. No tenía ningún problema en ninguna situación de cómo podía utilizarlo. Este se va a ir a la venta. No sé en cuánto estén. Si puedes dejar en los comentarios en cuanto está un iPhone. Que a lo mejor ya está descontinuado, pero sirve para un iPod. Porque es de 16 GB y la verdad está en muy muy buen estado. No tiene absolutamente nada de cuentas. No tiene fallas en el Touch. No tiene fallas en el sistema. Está liberado. No sé si sea liberado para cualquier compañía. Voy a intentar ponerle mi chip. A ver si lo agarra. Pero dudo que puedas encontrar un iPhone en 200 pesos. A lo mejor sí lo puedes encontrar. Pero en estas condiciones está muy bien cuidado. Muy bien cuidado. El Wi-Fi servía. El Touch servía. Lo que no servía o digamos no sé si servía. Era leer una tarjeta SIM. Pero se le puede utilizar como un bypass este iPhone. Este iPhone 5S. Y vamos a checar nuestro canal del Tío War. Yo soy el Tío War. Aquí enseñándoles que sí podemos encontrar diferentes cosas excelentes y extraordinarias en las chácharas. Si tú te dedicas a buscarle con toda fe y con toda forma. Y con mucho más tiempo puedes encontrar. Vamos a teclear el canal de YouTube para poder buscarnos y poder ver si hay señal. Y más que nada poder configurar el Wi-Fi. A ver si jala. A ver si no es tan lento. Etcétera, etcétera. Y aquí estamos visitando nuestro canal del Tío War. Suscríbanse. Es gratis. Suscríbanse por favor. Si les gusta este video pues regálame un like. Acuérdense que ya rebasamos los 200 suscriptores. Y vamos a hacer. Pues vamos a hacer algo. Algo padre. Algo chidito. Vamos a regalar algunas cosas en este canal. Pues porque. Se lo meritan. Bien dicen que sin ustedes no somos nada. Y es real. Si ustedes no vieran estos videos. Pues no sería yo el quien subiría estos. Que me gusta mucho compartirles también mis experiencias. Que yo hago en las chácharas. Si se fijan. El teléfono iPhone 5 está al 100. Nos costó 200 pesos. No pude grabarlo. ¿Por qué no pude grabarlo? Porque no pude sacar mi teléfono en ese momento. Yo soy el Tío War. Regálame un like si te gustó este video. Es gratis. Suscríbanse para que lleguen sus notificaciones. Activen la campanita. Pero bueno. Yo soy el Tío War. Trayéndoles un nuevo videíto más. Y esperemos el que viene. Hasta la próxima mis queridos sobrinos. Hasta luego.